200 millones de pesos colombianos al mes, solo la administración o mantenimiento o lo que sea, e impuestos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Simón Gómez. Para quienes no me conocen y sean nuevos, los invito a suscribirse y darle like a este video si es que les gusta lo que van a ver a continuación. Para quienes ya conocen la dinámica, hoy seguiremos viendo propiedades de lujo, sin embargo, no van a ser ni en Bogotá, ni en Colombia en general, sino que hoy es un video algo especial, vamos a ver algunas de las propiedades más costosas en Nueva York, más específicamente en Manhattan, ya que en algunos de los videos anteriores la gente ha comentado como, en Colombia la gente no es tan rica, amigo, tiene que ver propiedades en Nueva York, cosas de ese estilo. El año pasado estuve en Nueva York y sí, efectivamente, se ve mucho cómo se mueve el dinero, entonces, sin alargar esto más, vamos a empezar viendo algunos de los apartamentos más costosos en la ciudad de Nueva York, bueno, apartamentos y casas. Y también, última cosa antes de empezar, el apartamento más barato de esta lista cuesta 50 millones de dólares, que son a la fecha de hoy, con el dólar a 4.200 mil millones de pesos colombianos. Tengan eso presente, ya que creo que la propiedad más cara que hemos visto en Colombia hasta entonces estaba por debajo de los 40 mil millones de pesos, creo que eran 37 mil, pero ya no estoy seguro. Bueno, por aquí dejo el video donde está esa casa tan costosa. Empezamos con una casa en la quinta avenida, como podrán ver aquí el precio son 50 millones de dólares y es la más económica que tenemos en nuestra lista el día de hoy, entonces, empecemos. Bueno, aquí no nos dice qué parte específicamente de la casa es, pero me imagino que la entrada principal y donde uno sube al segundo piso, ya se ve que es una casa bastante antigua que mantienen bastante bien y, pues, bueno. Ah, bueno, aquí la tenemos por fuera vista a Central Park, esa es la parte más sur de Central Park, donde están los edificios como a la izquierda. Sí, bastante, ufff. Sí, creo que se nota un poco la diferencia entre un millonario de Colombia a un millonario de Nueva York. Para vivir acá, me imagino que hay que hacer no solo millonario, sino multimillonario, billonario inclusive, para poder costear vivir en un sitio como este. ¿Quién tiene un comer? Ufff. Ij, Dios. Decía que tiene 20 mil pies, no sé cuánto sea eso, me imagino que es mucho. En pantalla estará saliendo en metros cuadrados, ya que esto es una página gringa, pues lo usan en pies todos. Los detalles, los acabados. Yo me imagino que solo esa pintura que está ahí cuesta más que un apartamento normal en Colombia. Los detalles del... No, creo que las propiedades que vamos a estar viendo hoy van a estar interesantes. Bueno, esta foto, solo para mostrar como el detalle, los niveles de ornamentación que tiene la casa. Sí, bastante interesante. Yo no sé qué tan cómodo me sentiría viviendo en un sitio así. Creo que estas son todas las fotos. Sí, efectivamente. Sí, como muy fuera de lugar, demasiado fuera de lugar. Continuamos a la siguiente. Esta queda en 111 West 57. El 111 de la West 57. 57 millones de dólares. 4 habitaciones, 5 baños, 1 baño y medio. Un medio baño, perdón. ¿Y de qué tamaño es? Ah, bueno, miren esto. La administración... Miremos en el anterior a ver si decía... Pero los costos de mantenimiento... Ah, bueno, esta como es una casa, no dice... Pues tendrá... Costos de mantenimiento 15 mil dólares mensuales. 16 mil dólares mensuales, ya casi 50 millones de pesos. Los costos de los impuestos mensuales, otros 15 mil dólares. Solo 30 mil dólares. 120 millones de pesos mensuales de mantenimiento. Aquí habíamos visto que el apartamento más costoso en Bogotá cuesta 63 millones de pesos mensuales. El arriendo y aquí solo impuestos y mantenimiento. 120 millones de pesos colombianos al mes. Eso es plata, amigos. Uf, bueno, veámoslo. Linda vista del Empire State y del sur de Manhattan. De la punta sur de Manhattan. Muy linda cocina. No sé si estos sean renders, sean fotos. Sin embargo, ¿qué tal tener una vista así de Central Park? No sé. Son cosas que uno solo puede imaginarse. Ya que muy pocos de los que veremos este video, si no nadie que esté viendo este video, llegará a este nivel de riqueza alguna vez. Sí, pero, uf, tremendo. ¿Qué tal uno ahí en su tina? Bueno, en mi caso sería una pola, pero para cualquier otra persona, un champán, un vinito. Esa piscina será del apartamento o del edificio. Es que con propiedades tan costosas podría ser cualquiera de las dos, ¿no? Ah, bueno, aquí ya sí podemos entender que es como un render, pero con Ballet Parking. Ah, esta es una de estas torres nuevas que están haciendo ahí. Sí, es que esa calle 57 se llama Billionaires Road, pues es como el apodo, como la hilera de los billonarios donde están construyendo todos estos rascacielos. Como literalmente donde solo podrían costear vivir billonarios. O sea, es que persona 30 mil dólares al mes en mantenimiento e impuestos. Pues muy poca gente en el mundo. ¿Y qué tal la vista, el atardecer, Central Park? Aquí otra vez la punta sur de Manhattan. Si no estoy mal, que me corrija alguien si sepa. Sí, porque a la izquierda se ve el edificio Chrysler, el Empire State. Sí, también se ve la Freedom Tower allá al fondo. Sí, sí, muy, muy, muy bello. ¿En qué piso está? Penthouse 74, ¿prunto está en el piso 74? Esto ya es muy distinto. Creo que en Bogotá uno por lo menos puede imaginarse como si algún día quizás yo pueda llegar a vivir. Creo que esto ya, si son ligas demasiado, otro nivel. También hice un video alguna vez sobre el apartamento más costoso del mundo. Pero la verdad me impresionan más estos videos del apartamento más costoso del mundo. Por aquí debe estar apareciendo la anotación si quieren ir a verlo. Ah, bueno, de este, perdón, abrí las fotos antes de fijarnos. Eh, 157. Creo que este es el mismo. Piso 87. Puede ser. 58.500.000 dólares. 4 habitaciones, 4 años. Sí, yo creo que es el mismo edificio. Costos de mantenimiento, un poco más económicos. 10.000 dólares mantenimiento. 11.000 dólares de impuestos. Unos ochenta y tantos millones de pesos al mes a la fecha que estoy grabando esto. De pronto en el futuro eso cambie. La sala, por supuesto, con vistas a todo Manhattan. Parece que fuera como vistas 360 grados. ¿Por qué no? Muy bien. Bueno, y creo que el apartamento anterior también tenía vistas a todas partes de Manhattan. Por Dios. Por el precio, o sea, la cocina está muy linda y todo. Por el precio no está tan impresionante la cocina. Pero, sin embargo, es muy linda. Es más que todo, obviamente, la locación. Yo sé que Manhattan tiene unos de los metros cuadrados más costosos. Los metros cuadrados del mundo. A veces volveré apenas se pueda volver en ese momento. Es afortunadamente Nueva York, que es el epicentro del virus. Pero, bueno, algún día. Este es como otra piscina. De pronto este es otro de los edificios que quedan ahí. No sé, no me fijé bien. Pero bueno. Ah, no, sí. El anterior era 111. Este es el 157. Pero sobre la misma calle son las dos torres estas de Billonarios. El Ignacio y el edificio. Muy bien, muy bien. Sigamos con el siguiente. 730 de la Quinta Avenida. Penthouse 21. 59 millones, digamos casi 60 millones de dólares. Mantenimiento mensual. 34.829 dólares. E impuestos. 14.000 dólares. Redondiéndolo a 50.000 dólares en conjunto. 200. 200 millones de pesos. Colombianos. Al mes. Solo la administración o mantenimiento. Lo que sea. E impuestos. Bueno, veamos. ELEGANCIA. Mucha elegancia por acá. ¿Qué tal? También con vista a Central Park. Ah, ¿no tiene más fotos? Mentira. Sí, no sé. Bueno, ¿qué tal ese baño? Pero creo que sí. Creo que estas son todas las fotos que tiene. Bueno. De todas maneras, no me deja sorprender. Muy corto. Pero bueno. Sigamos. Este es el 217. En la West 57 también. O sea, este también está en la calle de los billonarios. O sea, los edificios que digo para billonarios son como todos esos rascacielos que se ven como uno al lado del otro. Obviamente hay uno mucho más grande que creo que es en el que queda este. Que debe estar en construcción, me imagino. Y todo esto debe ser renders. Está un poco chistoso. Chistoso. La calidad de los renders con esta señora ahí. Pero. Bueno, algo nos muestran de cómo sería vivir en este lugar. Pero no estamos viendo el apartamento. Bueno, sí, algunos detallitos. Los edificios que no están en la mejor calidad de la vida. La cocina. La vista. Me imagino que este va a ser el edificio residencial más alto en los Estados Unidos porque debe estar en construcción. El más alto ya está ahí precisamente en Manhattan. Y bueno, sí, no había mucho más. Seguimos con la última propiedad de este video, amigos. Este es una casa, si no estoy mal, es una mansión. Es el número 12 de la calle 63 del lado este de Manhattan. 67 millones de dólares. El apartamento más costoso de esta lista es una casa familiar construida en el año 1910. Impuestos mensuales 14 mil dólares, pero pues no tiene costos de mantenimiento fijos como por parte del edificio. Tendrá su mantenimiento, pero no serán los 30 y tantos mil dólares que vimos anteriormente. Entonces, sí, esta es la mansión más costosa de este video. Nuevamente los invito a que dejen un like y que se suscriban si es que les gusta este tipo de videos. ¿Qué más ciudades deberíamos incluir acá? Ciudad de México, Lima, Santiago, Buenos Aires. ¿Qué podríamos incluir? Ya que de hecho, pues, tantos de Bogotá quiero expandir como la frontera. Sobre todo en este momento de cuarentena. Nos extendieron la cuarentena aquí en Bogotá hasta el 27 de abril. A ustedes hasta cuando... Bueno, en todo Colombia creo que hasta el 27 de abril. El lobby principal, me imagino que la entrada de la casa es lindo. Me gusta este estilo neoyorquino de las casas. Yo sería feliz con una de estas townhouse de Nueva York. Sinceramente, uff, esa cocina sí me fascina. No sé si valga los 67 millones de dólares que uno termina pagando por la casa entera, pero me gusta mucho. Ah, sí, este sería mi estilo de casa. No necesariamente el color rojo ahí. Ya me parece un poco saturado. Sin embargo, me gusta mucho. Creo que esta casa la vi alguna vez en un video en YouTube, pero no estoy seguro. Me suena que ya he estado ahí, así sea, virtualmente en algún otro momento de la vida. Esto no sé qué propósito cumpla, qué parte de la casa será. Me gusta mucho el All White. Pues por lo menos a esta casa le queda bastante bien. Comedor, impresionante, ¿no? Impresionante cómo es la diferencia aquí en Colombia que un apartamento, una casa costosa, si mucho costará 10 millones de dólares, si mucho, y aquí 67 millones de dólares. Y sé que hay propiedades más caras. El apartamento más costoso que se ha vendido en Estados Unidos creo que son 100 millones de dólares. También en Manhattan y el propietario, si no estoy mal, es Michael Dell, propietario de computadores Dell. Pero de ese, pues no hay fotos ni nada, ya que privado. Uh, no. ¿Qué tal esa terraza, esa vista? Dios. Dios, piscina y zona como de spa interna dentro de tu propia casa, dentro de tu propio hogar. Efectivamente, Nueva York es la ciudad del mundo con más concentración de billonarios también. O sea, no solo millonarios. Bueno, de millonarios y de billonarios. Creo que en todos Estados Unidos hay como 600 billonarios. Creo que 400, puede que me equivoque, entre 200 y 400 viven en Nueva York. Así que hay 200 a 400 de las personas más ricas del mundo viviendo en una sola ciudad. La casa por fuera, bien, podría ser un edificio residencial, pero no es toda una casa. En uno de los barrios más exclusivos de Manhattan. Dios, quiero volver a Nueva York solo, solo de paseo nuevamente. Por más que cueste, yo disfruté muchísimo esa ciudad. También les debo aquí un video de mi viaje a Nueva York. A quien le interese, pues seguramente no mucha gente, pero fue un viaje muy lindo. Quisiera volver pronto. Ojalá toda esta situación no se demore mucho. No solo para que yo pueda ir a Nueva York, sino que todo el mundo esté bien. Espero que ustedes estén bien en cuarentena, amigos. Nuevamente, muchísimas gracias por ver, por visitar el canal. Y nos vemos pronto en otro video más. Chaito. Chaito. Chaito.